Con el objetivo de fomentar el futbolito de mesa como una disciplina deportiva, se inaugurará la primera asociación en Yucatán. El 3 de noviembre, en el polifuncional, expresó Javier González Pérez, organizador de la asociación Futbolito de Mesa. Fomentar y difundir que el juego de futbolito se tiene que considerar como una disciplina deportiva, así como el ping-pong, el billar. El 3 de noviembre lo vamos a hacer en el polifuncional, en las canchas externas, donde están las canchas de básquetbol. Estamos a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 4 de la tarde. Este evento contará con la participación del campeón nacional en futbolito, quien hará una demostración de las técnicas y destrezas de este deporte. Javier González comentó que durante esta semana se lanzará la convocatoria donde los interesados podrán inscribirse para participar. Va a venir, estamos invitando al campeón nacional de futbolito de mesa, actual campeón. Nos va a dar unas clínicas de cómo es la técnica de la mesa de futbolito. Es otra cosa, diferente, cuando lo vean se van a maravillar de la forma como juega esta persona. Con imágenes de Antonio Dudañez e información de Verónica López, Notivision.